Llega la mañana Llega la mañana Si estoy contigo no me falta nada Porque comprendí que eres la dueña de mis sentimientos Y es por ti que vivo feliz cada momento Cuando siento tu cuerpo, tus labios cerquita de mi Y vivo así, no quiero alejarme ni un momento No te vayas niña de mi vida porque puedo morir Tú eres la lluvia que moja mis ansias Tú eres la azúcar en mi café Y si estoy contigo no me falta nada Porque comprendí que eres la dueña de mis sentimientos Y es por ti que vivo feliz cada momento Cuando siento tu cuerpo, tus labios cerquita de mi Y vivo así, no quiero alejarme ni un momento No te vayas niña de mi vida porque puedo morir Bésame como a nadie Yo sé bien que te hace bien Quiereme, dame tus besos Porque sin ellos no puedo vivir Y es por ti que vivo feliz cada momento Cuando siento tu cuerpo, cuando siento tu cuerpo, tus labios cerquita de mi Y vivo así, no quiero alejarme ni un momento No te vayas niña de mi vida porque puedo morir Puedo morir No te vayas niña de mi vida